sin lugar a dudas ser parte de esta gran familia es un honor personalmente puedo decir que en toda mi carrera nunca he sentido lo que he sentido con este equipo y hay que dar crédito a la dirigencia a todas las gestiones que se han hecho para conformar una gran nómina y la única manera de hacerlo es viniendo al estadio yo personalmente los invito a que nos acompañen a que alienten a este gran grupo de seres humanos que son también grandes futbolistas y que nos acompañen nos apoyen mi compromiso con ustedes siempre será el mismo arduo trabajo sentimiento por esta gloriosa institución y espero verlos en el estadio todas las veces que el equipo el gran poderoso de la montaña toque la grama de ese gran estadio el esfuerzo dirigencial está el compromiso de los futbolistas está nuestro trabajo diario está ahora solamente falta que nuestra gran hinchada nuestra gran fanaticada también estoy entonces creo que si podemos unir todas esas fuerzas todas esas energías positivas podremos llegar muy lejos y efectivamente llegar al séptimo cielo estamos casi listo solo faltas tu abonate ¡Abónate!